Hola gente, pasamos a ver un poco de series y realities Como sabéis en esta cuarentena, bueno ya no solamente la cuarentena en general Pues uno se pone a consumir series, realities y cosas de esas Pues porque puede y porque Netflix nos da esa ventaja Para los que tengáis Netflix y si no, para los que tengáis Amazon Tranquilos, que yo tengo para todo el mundo Series de Netflix que he visto y me parece guay comentar con vosotros Y que yo os la recomiendo Pues por ejemplo, la serie de Yo Nunca Olga, la hormiguita lectora, me dijo que se había enganchado ella Yo la tenía ahí como de algún día lo veré Pero bueno, me puse y pues en tres días creo que me la ha visto Y me ha gustado mucho la forma en la que está narrada Como te lo ponen todo, como te van enseñando personajes Y el final me gusta mucho, mucho y me parece genial Habrá una segunda temporada, seguramente habrá una segunda temporada Pero bueno, de momento la primera yo creo me ha dejado un buen sabor de boca Ya veremos si la fastidian Igual que hicieron que por 13 razones Espero que no, ¿vale? Pero Yo Nunca yo creo que está recomendada Y la podéis ver Está bien Otra serie reality que de verdad os quiero recomendar Por si tenéis ahí un par de horas que os aburráis En Netflix, Tiger King Fue... Yo básicamente la vi porque fue como de... Tienes que verla Es lo más surrealista del mundo Me gusta mucho Es una serie tipo documental Que habla pues gente que tiene grandes felinos Ahí en Estados Unidos Y hasta ahí voy a leer Porque cada capítulo es un... No puede ser Te deja descolocado totalmente A veces incluso dan ganas de pararlo todo Y decir no puede ser que acaba de pasar esto Hay una trama ahí Hay todo raro Lo bueno, o sea A mí me gusta el documental Lo que tiene es que como... Al final tienes un montón de información Pero ellos te lo han ido poniendo poco a poco Y te lo van enseñando poco a poco Y van cuadrándote las cosas Y me lo está gustando mucho Bueno, me está gustando Me ha gustado Me ha gustado como lo han ido planeando Y como te han ido resolviendo cosas Y como te han ido contando O sea, ¿sabes? Y te quedas ojimplático Porque son personas reales Que han hecho eso realmente Y... Y agüita Agüita Siguiente serie Que yo os la recomiendo Pero... Para los que tengáis Amazon... Amazon Video Que supongo que es... Sí, ¿no? Es Amazon Video Es... Lo voy a decir mal Porque no lo sé decir en inglés Es upload 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 en inglés sería Upload 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 ¿Vale? No sé decir No, me sale Upload Lo siento No pronuncio bien el inglés Y es una serie que... A ver, sí que me gustó Y de hecho en los primeros capítulos me gustó Aunque luego sí que tuve la sensación De que empezaron a hacer relleno Pero como idea Me parece que está bien Me falta explotar un poquito más Lo que es la vertiente De que él es programador Porque si eres programador Y tienes ciertas cosas Podrías cambiar cosas Tú, ven Hacer... Explotar algo Lo que es tu profesión Ahí En fin Pero lo que es la serie en general Me gusta mucho Y la recomiendo ¿Cuál más? Bueno He visto en Netflix Vuelvo a Netflix Netflix Madres Trabajadoras Es una serie Bueno Estaban ya Estaban las primeras tres temporadas Y ahora han puesto la cuarta La cuarta no la he visto Pero Como no he hablado de esta serie Yo creo que está guay Que os lo comente Básicamente Madres Trabajadoras Habla de personas Mujeres Que han sido madres Pero que Digamos Que me gusta mucho Como está planteado Porque No es que Cuando eres madre Ya tu drama Nada más que es ser madre Sino que son madres Que tienen problemas Que les juzgan O sea Nuevamente es de No, tienes un hijo Y nada más que te centras en el hijo Y no, no, no Hay muchas más cosas La vida teniendo un hijo Es complicada Pero Es complicada Porque no es que Nada más que te haga el problema De tener el hijo Sino que tu vida Sigue teniendo problemas Y además Tienes que tener un hijo Entonces No sé Me gustó mucho De hecho Las tres primeras temporadas Me las tragué De vacaciones Y ahora Pues está la cuarta Me he visto los dos primeros episodios Que no están doblados Nada más que están subtitulados Porque por este confinamiento Pues no han podido hacer eso Así que Está ahí Tienes que estar leyendo subtítulos Pero también sirve para el inglés ¿Qué más? En Dplay No, estaba yo En la página esta De Dplay Lo que pasa es que No me lo estoy apuntando Y voy a tener que apuntarme Esas series también Porque si no No voy a saber Cuáles os tengo que hablar Lo vuelvo a decir La página Dplay Simplemente te registras Y ya tienes todas las series Y les puedes poner en seguimiento Puedes ver los capítulos Puedes repetirlos Puedes saltarte lo que quieras La tienes para ver en el móvil La puedes ver en el ordenador Y es gratis Es gratis Y tienes todos los documentales O sea Todo lo que tienes ahí Entonces empezó a haber Así Pues cosas de reformas Fleet and flop Que los hay de varios O una pareja que hace reformas Pues No sé Yo En este confinamiento Me estoy viendo cosas de reformas Entonces no sé Cuántos capítulos me he visto ya De reformas Minicasas del sueño Me encanta lo de las minicasas Que luego digo Yo no podré vivir ahí Pero bueno Mansiones también Otra de un hotel De estos que tienen O esa de la de Bueno no Una de hoteles Pero tipo Si era de ahí Eh Tipo Pesadilla en la cocina Pero con hotel Alucinas O sea A lo mejor con eso Se te quitan las ganas De poder irte por ahí De hotel Porque Te dejan como de Madre mía Aparte de eso Pues Cuerpos embarazosos Urgencias Bla 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 Esas De ese tipo de series Que tú las ves Y te quedas ahí como de Me está dando asco Pero necesito ver más Y hasta ahí Pongo porque El problema es que Una vez que estás en Dplay Empiezas a A hilar Y a hilar Y a hilar Y puedes ver cosas Súper súper extrañas De hecho Hay un capítulo Que vi Que vi uno Y luego me dije ¿Por qué lo he visto? Y es el de los pies Los pies me están matando O algo así Que es gente que tiene problemas Con los pies Que te enseñan A querer tus pies Yo eso sí que lo he visto Porque normalmente dices Que más feo tengo Que no sé cuántos tal Y ves y dices Pues no están tan mal Son bonitos Lo único A lo mejor ahí Pues habrá que Cuidarle un poco la uña Darle un poquito de crema Y tal Pero quitando eso Son perfectos Y nada Esas son mis recomendaciones Para pasar a cuarentena Os recomendaría películas Pero es que sinceramente Nada más que he visto Una Que es La La última de Saw Saw Perdón Que es la octava Que es Saw Legacy Que la vi en el cine Pero luego no la he visto más Yo que soy Que soy Que era Porque ya no lo hago Hace mucho que no lo hago De hacerme una maratón De las películas De eso Primero de la una Al final Y luego del final Hacia la una Y haciendo eso Pues veía muchas cosas Y esta de Legacy Nada más que la vi en el cine Y no la he vuelto a ver ¿Por qué? Porque había cosas Que me dejaban un poco así Como que las han metido Demasiado con calzador Para darle una continuidad A una saga Que no lo necesitaba De verdad Pero para ello Necesito Necesito hacerme apuntes De verdad Necesito hacer capturas De pantalla Y tal No sé Espero A ver si puedo La semana que viene Y tal Y ya me decís Que os parece todo esto Porque así Os doy un poco de información De esa serie Que está en francés Y a lo mejor No queréis Leer todos los subtítulos Y ya está Estas son mis Recomendaciones De series Que si veis Alguna interesante Por favor Yo es que voy ahí Un poco Me las pongo Todas en lista de seguimiento Si vais a la página De Deplay Logro decir De Deplay.es O es.deplay Bueno no se lo dije La anterior vez Pero bueno Algo así Pones Deplay Si veis alguna serie Que tenga que ver Si o si Algún reality de estos Por favor decírmelo Porque yo soy súper fan De estas cosas Y yo me las pongo de fondo Mientras hago otras cosas Y a mí Pues me da la vida Y ya está Y nos vemos el próximo domingo Para hablar más de series Y durante la semana Para hablar de libros Un beso a todos Espero que os estéis cuidando Y disfrutar De las series Chao No sé para qué Lo saldié Pero Oye Gracias por ver el video.